Investigadores realizaron un estudio con el que analizaron la información nutricional de más de mil alimentos crudos para saber cuáles eran los mejores para nuestro organismo. Tener perrijos pueden ser señal de trastornos mentales, académico, una dieta balanceada y ejercicio harán que tengamos una vida más saludable. Es importante que estés consciente de que aquí no te diremos cuál debería ser tu dieta porque eso dependerá de tus hábitos, tu tipo de cuerpo, tus objetivos y una serie de elementos que sólo un profesional puede evaluar, pero si te diremos qué alimentos son los más nutritivos, según lo resolvieron los investigadores que establecieron el concepto de aptitud nutricional. En el estudio Uncoverim de Nutricional Landés Cape of Food, que ofrece la forma de evaluar la comida en función de sus nutrientes. Aquí está la lista. 8. Manteca de cerdo no significa que todos debamos comer tamales diario, sino que los investigadores descubrieron que la manteca de cerdo tiene nutrientes complementarios que faltan a otros alimentos como las vitaminas Kie, fósforo, calcio y cloro. Así que, consumida en muy bajas cantidades, podría tener beneficios para la salud. 7. Pescados planos Pescados planos son aquellos como el lenguado, el gallo, la platija o la cedía. Son una gran fuente de proteínas y vitamina B6. Chirimoya tiene un alto contenido en fibra, fósforo, calcio, hierro y potasio. Cuenta con vitaminas del grupo B, vitamina C y vitamina A5, acelga suiza tiene vitaminas K, A y C4, semillas de calabaza tienen propiedades antiinflamatorias y un alto contenido en zinc. 3. Almendras contienen fibra, proteínas, minerales, vitaminas del grupo B, vitamina E y ácidos grasos monoinsaturados. 2. Grasas buenas 2. Perca oceánica Es un pez de agua salada que se encuentra en el Océano Pacífico Norte. Tiene sodio, fósforo y potasio, además de vitaminas A, B9 y B12. Es bajo en grasas saturadas. 1. Semillas de chía Aporta fibra, calcio, proteínas, antioxidantes y ácidos grasos omega A. ¡Gracias!